Mucha atención porque la Corte Suprema de Justicia abre indagación al presidente del Senado, Iván Náme. La sala de instrucción abrió una indagación previa contra el senador Iván Náme Vázquez por presuntas irregularidades en el proceso electoral de marzo de 2022, en el que se eligió el actual Congreso. En este proceso se indagan supuestos ofrecimientos consistentes en inversiones en la región a cambio de votos. A esta hora, más de 500 recicladores realizan un plantón en el norte de Bogotá. Nicolás Romero, muy buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de esta protesta? Hola, Luisa. Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Estamos en directo desde el norte de Bogotá, calle 97, a la altura de la carrera 12, justo al frente de las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, donde desde las 2 de la mañana, cientos de recicladores, aproximadamente 500 de ellos, se han congregado en este punto de la ciudad, realizando una manifestación pacífica por el momento, solicitando el cambio de la regulación que ellos tienen para prestar su servicio, para realizar su trabajo. Me acompaña una de las líderes del gremio. Bienvenida a Noticentro 1CMI. ¿Razón de la manifestación que están desplegando hoy? La razón es que exigimos la modificación del decreto 596, ya que gracias a él estamos ahorita en la prestación, pero también tiene puntos incumplibles y puntos que no están dentro del decreto, como la recuperación del material. Los usuarios no tienen la cultura de separar en la fuente y nosotros hacemos esa tarea. Y eso implica algunos riesgos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, claro, recuperando el material nos cortamos, también encontramos cosas desagradables, pero igual es nuestro trabajo y es con lo que le llevamos el pan a la casa a nuestros hijos. Habla usted que se cortan al momento de tratar de encontrar el reciclaje, pero ustedes también ese decreto los enmarcan pagar qué? La recuperación, la prestación del servicio de aprovechamiento. Por eso ustedes deben pagar seguridad social, ahí hay otro punto en contra. Ese es otro punto que a nosotros nos afecta, nosotros no tenemos los recursos para poder cumplir con la carga prestacional de todos los compañeros, no tenemos el dinero, pero nosotros necesitamos que eso se trate de una manera diferente, que nos suceda en la salud, pero nosotros no podemos cumplir con ese punto. Otro de los temas es la modificación de la 720 y actualización de la misma. Perdóneme, le hago una pregunta. ¿Cuánto más o menos recauda al mes un reciclador en Bogotá? No, esto no tiene un valor, hoy puedo recoger 10 mil, mañana 20 mil. ¿Cuánto tienen que pagar de salud? La salud ahorita está en 397 mil pesos, fuera de sus arengas. No, no tenemos cómo pagarla, cómo subsidiarla. ¿Qué les responden las entidades? Pues nada, la modificación ya está lista desde el año pasado, pero no hay la voluntad para poderse firmar este decreto. Ya tuvimos mesas de trabajo, tres años en mesas de trabajo, donde ya está todo con comentarios, ya está listo el decreto para la firma. Claro que también tenemos que revisar su última versión, que no la conocemos, pero acá estamos y no nos vamos hasta cuando no podamos negociar la firma del decreto 596 y la modificación y actualización de la 720. Muchas gracias, son algunas entonces de las razones de los manifestantes que, como les decía, llevan congregados aquí a las afueras de la CRA desde las 2 de la mañana. Cambiamos de tema porque las autoridades dieron un fuerte golpe en materia de seguridad de la capital de la República. Cayó la banda, los dados, esa banda se dedicaba al acto de residencias y lo más impresionante es que se hacían pasar por trabajadores de servicios públicos como en él o como el acueducto para entrar a los hogares y realizar sus actividades delictivas. Además de eso, tenían rentas criminales de hasta 700 millones de pesos. Por lo tanto, se hacían de explicación, se hacían el secretario distrital de seguridad. Utilizaban uniformes de entidades del distrito para engañar a los ciudadanos. El crimen en la ciudad tiene muchas expresiones y una de estas expresiones es la suplantación de roles dentro de la ciudad, son entre los cuales se aprovecha la buena voluntad de los ciudadanos y son atacados. Este resultado se marca dentro del esfuerzo permanente que hace la policía metropolitana en la investigación, en la información, en la recolección de información de inteligencia y en la persecución de los criminales. Así mismo, como quedó demostrado con la captura de Donafer Luna, este delincuente que amenazó a un ciudadano en la carrera 30 para robarle su patineta. Volvemos a cambiar de tema, actualizamos el nivel del sistema chingaza que recordemos abastece el 70% del agua que se consume en la capital de la República. A continuación en pantalla van a ver ustedes la ocupación actual de este sistema chingaza compuesto por los embates de Chusa y San Rafael, que es del 22,39%. Séptimo día con tendencia al alza, son noticias positivas, pero las noticias negativas es el consumo de agua de los capitalinos que volvió a subir. En este momento los capitalinos están consumiendo 16,05 metros cúbicos por segundo, el registro más alto de los últimos seis días. Cuando recordemos tan solo la última jornada, como lo ven en la gráfica, el 13 de mayo se logró la meta, se bajó a 14,86, pero hubo un abrupto aumento entre el 13 y el 14 de mayo, registrando 16,05 metros cúbicos por segundo. Información entonces acerca del racionamiento de agua. Yo me despido con las imágenes de esta manifestación pacífica que lleva desde las dos de la mañana fuera de las instalaciones de la CRA por parte de los recicladores de la capital de la República. Desde este punto me despido. Más de 180 familias viven las consecuencias de las lluvias que han provocado derrumbes en zona rural de Santiago de Cali. En las últimas horas se presentó un deslizamiento de tierra que alcanzó el acueducto del corregimiento de los Andes, dejando sin suministro de agua estas familias y acabando con la potabilidad del agua. Pues el recorrido de la quebrada del silencio se está viendo obstruido por tierra, por rocas y por lodos que están intentando ser despejados por parte de los vecinos del sector. Sin embargo, les ha sido imposible, por lo que solicitan a la administración distrital maquinaria para poder despejar y volver a tener el servicio de acueducto. Por el momento, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos les ha facilitado carro tanques para aliviar el servicio de suministro de agua. En Cartagena, una turista denunció un caso de estafa del que fue víctima. Tatiana Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Luisa, televidente, muy buenas tardes. Señala a la misma turista de nacionalidad mexicana que una persona le ofreció ayuda a quien vio como un servidor turístico. Ofreció cambiarle 100 dólares a un mejor precio. La turista, sin embargo, lo que tenía que recibir eran 400 mil pesos y al darse cuenta lo que le entregó fueron 40 mil pesos. Ella misma relató lo sucedido. Me cambiaron 100 dólares por solo 40 pesos colombianos. 40 mil pesos. 40 mil pesos colombianos. ¿Usted dónde consiguió ese señor? Aquí me venía siguiendo. ¿Y qué le dijo él? Que él me cambiaba a mejor precio mis dólares por este dinero colombiano. ¿Cuándo se dio usted cuenta de la estafa? En misa. ¿Por qué? En la iglesia. Porque quise pagar algo y era muy poquito. ¿Cuánto calculaba usted que eran 150 dólares? 400 mil pesos colombianos, que fue lo que me dijo. Solo me dio 40 y no 400 mil. ¿Por qué cambió en la calle y no en una casa de cambio? Porque me los ofreció. Las autoridades ya están al tanto de la situación para tratar de establecer dónde se encuentra la persona que realizó esta estafa. Gracias. 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 Gracias por ver el video